Muchas gracias Como tú, en mi vida no habrá nadie Como tú, que me escriba algún poema Y que dibuque en la arena un corazón con mi nombre Yo traté de olvidarte pero no lo conseguí Si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti Me doy cuenta que no sé vivir sin ti Nadie como tú, en mi vida Nadie como tú, en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú, en mi vida Nadie como tú, en mis sueños Tío, te necesito, me haces falta Como el aire, como el agua Mi gran amor Pienso en ti Cada día, cada noche pienso en ti Cuando llueve o sale el sol O si escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti Nadie como tú, en mi vida Nadie como tú, en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú, en mi vida Nadie como tú, en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú 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 En mi vida nadie Nadie como tú Yo me necesito, me haces falta Como el aire, como el agua Mi gran amor ¡Gracias!